A bailar y a gozar Es el gatito techero, es el gatito techero Que ha traído a tu cuartito, que ha traído a tu cuartito Calladito, 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 calladito Se ha miado en un riegocito, se ha miado en tu huequito Él metió la cabecita y vio que estaba solita Él metió la cabecita y vio que estaba solita Luego la metió todita y te dejó mojadita Luego la metió todita y te dejó mojadita ¿Tú crees que es un sueño? Un sueño de esos mojados ¿Tú crees que es un sueño? Un sueño de esos mojados Es el meo de mi gatito, lo ha dejado mojadito Es el meo de mi gatito, lo ha dejado mojadito Ay, qué gatito bandido, es mi gatito cenizo Ay, qué gatito mañoso, es mi gatito cenizo Lo ha dejado mojadito, mojadito ese huequito Lo ha dejado mojadito, mojadito ese huequito Con las producciones, la promotora más joven del Perú Es el gatito techero, es el gatito techero Que ha traído a tu cuartito, que ha traído a tu cuartito Calladito, 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 calladito Se ha miado en un rinocito, se ha miado en tu huequito Él metió la cabecita y vio que estaba solita Él metió la cabecita y vio que estaba solita Luego la metió todita y te dejó mojadita Luego la metió todita y te dejó mojadita Construcciones metálicas regio De regino Guamalmore en Jura Tú crees que es un sueño, un sueño de esos mojados Tú crees que es un sueño, un sueño de esos mojados Es el sueño de mi gatito, lo ha dejado mojadito Es el sueño de mi gatito, lo ha dejado mojadito Ay, qué gatito bandido, es mi gatito cenizo Ay, qué gatito mañoso, es mi gatito cenizo Lo ha dejado mojadito, mojadito ese huequito Lo ha dejado mojadito, mojadito ese huequito Qué gatito para bandido, él sí que lo sabía hacer Se metió en la tardecita, salió al amanecer Qué gatito para bandido, él sí que lo sabía hacer Se metió en la tardecita, salió al amanecer Qué gatito para bandido, él sí que lo sabía hacer Se metió en la tardecita, salió al amanecer Qué gatito para bandido, él sí que lo sabía hacer Se metió en la tardecita, salió al amanecer Y en Piura, AJC Estudios y Lindproducciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!